¡Date un mancólo! ¡Sistema una miraza! ¡C-B-X! ¡Let's go! ¡C-B-X! ¡Pausos! ¡C-B-X! ¡Emirí, Sitiado, nevastá mea, báiatul meu, ¡si mulzumesc lui Dumnezeu! ¡Date un mancólo! ¡Emirí, Sitiado, nevastá mea, báiatul meu, ¡si mulzumesc lui Dumnezeu! ¡Fára număr, para număr! ¡Date din număr, date din număr! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.